Tenemos al otro lado del teléfono a don Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Estamos que no es poco, aguantando el tirón con los expedientes que me están abriendo cada día, uno tras de otro. No me diga usted que le han abierto más expedientes después de la última semana. Sí, señor. Sí, ya se los enseñaré el próximo día, Jesús Ángel. Esto ya es de tracamo. Desde que el individuo este dijo lo que dijo en el Congreso, ya me han puesto el objetivo y encima demontando la ilegalidad de las instrucciones del régimen disciplinario. Pero bueno, ya digo que eso es algo que ya tengo asumido y que por desgracia pelearé en los tribunales, que es donde hay que pelear porque desde luego vía interna se ha demostrado que no hay democracia. De hecho, fíjate que uno que tenía 30, te enseñé el otro día que me habían propuesto 30 días, ahora la han cambiado y me han propuesto 60. Fíjate, o sea, la ilegalidad extrema de una vez que hacemos propuesta de resolución de 30 días, en una semana después de hacer alegaciones me proponen 60 días. Por eso digo que esto es lo que tengo. Ya te digo, te enseñaré tranquilamente todo y ya verás tú que como te sonrojas, te sorprendes como cualquier persona normal con un poquito de sentido común y de derecho que sepa lo que hay. Pues te voy a dar una buena noticia, aunque sé lógicamente que estás un poco abrumado por las circunstancias, decirte que muchísimos telespectadores llamaron la semana pasada dándote tu apoyo y que están contigo y que sepas que la resistencia está contigo y que vamos a luchar hasta el último instante porque la verdad y porque un policía digno, honrado como tú, no se ha castigado por decir lo que piensa. Gracias, Jesús Ángel. A todos los espectadores, a ti, te lo he dicho, te traslado mi agradecimiento diario y continúo porque me das cancha para que lo cuente y desde luego no eres un apesebrado o un arrodillado como hay otros muchos medios en los cuales no quieren saber nada porque perjudica a quien gobierna. En este caso, que cada perro se lama como se dice en Castilla. Le digo así que agradecerte una vez más, Jesús Ángel, a ti, a todos los espectadores que son al final los que me hacen seguir en esta guerra y en esta pelea continua de denunciar ilegalidades, denunciar irregularidades y desde luego denunciar cómo no se utilizan una vez más para lo que tú acabas de contar. Tapar una vía de entrada de inmigrantes infectados, en algunos casos con COVID y que en algunos casos los compañeros lo padecen y lo sufren simplemente por estar haciendo nuestro trabajo y garantizar la seguridad del territorio nacional. Pues que sepas que siempre vamos a estar contigo. Pero, Alfredo, vamos a hablar de lo que está pasando en Canarias, porque sé que tus compañeros están desesperados ante la llegada masiva de inmigración. Muchos de ellos, de forma normal, van apilados, muchos de ellos están infectados con COVID. Canarias, la gente de Canarias está asustada, aquello ya no tiene ningún tipo de control. No hay medidas por parte del gobierno de España. El nuevo comisario va a intentar implementar algún tipo de plan. Pero, ¿qué están viviendo tus compañeros allí? Porque esto es de Aurora Boreal. Mira, simplemente voy a decirte unas cifras para que todos los espectadores nos puedan saber. Entre el sábado y el domingo pasado, es decir, el sábado y el domingo del puente pasado, entraron 55 cayucos y pateras que llevaban a 2.150 inmigrantes. Eso simplemente el fin de semana pasado. Ahora te voy a decir hasta el martes pasado cifras oficiales de entradas en cayucos y pateras de inmigrantes, como tú dices, en las Islas Canarias. 15.404 en 526 pateras y cayucos. Es decir, es la segunda cifra más alta de la historia de España de inmigrantes que han entrado, en este caso, en las Islas Canarias. Un simplemente anexo, Jesús Ángel. No hay que olvidar que hasta el 8 de noviembre han entrado 8.683 en Andalucía. Igualmente, es decir, que estamos denunciando Canarias, pero que los compañeros de la costa sur de España estén igualmente sobresaturados. Es decir, que han entrado cerca de 9.000 inmigrantes, ojo, y cerca del 1,5% contabilizado oficialmente, positivos en COVID. Es decir, tenemos en que en Canarias, hasta hace unas semanas, casi el 80% de los infectados en COVID eran todos inmigrantes. Esto hay que tenerlo claro. De los 15.404, el 80%, perdón, de los 15.404, todos los que habían infectados por COVID en Canarias, toda la cifra oficial, el 80% era de estos 15.404, ¿vale? De los que entraron en Patelas y cayucos. Y de los 8.600 que hay en Andalucía, hasta el 6 de noviembre, el 1,5% en COVID. Pero como tú dices, en las Islas Canarias están sobresaturados. Fíjate, Jesús Ángel, las mafias cada vez están más controladas ellas, pero incontroladas por nuestra parte o por parte de las autoridades, en este lado de la frontera y en el otro lado de África. Están haciendo situaciones puntuales en las cuales se nos están yendo de madre. Es decir, ya cada vez hay más barcos que acercan a la gente hasta los cayucos que trasladan en poca distancia hasta las playas. En algunos casos vienen ya hasta con pasaporte, con documentos oficiales. Ha visto algunos vídeos de ellos mismos que se graban, que tiran los documentos de su país para no ser filiados y no ser luego deportados. Bueno, pues en algunos casos vienen con su pasaporte para que una vez que en tres días se les acredita policialmente, se les reparta suerte o llave a una ciudad como Madrid o cualquier otra ciudad. Vienen con dinero en efectivo. Ojo, que no es cualquier cosa. Si recuerdas, hubo un vídeo de Frontex en el cual se veía como desde el helicóptero de aviones espías de Frontex, hablamos de la Unión Europea, de la Policía de la Unión Europea, grababa cómo bajaban del barco al cayuco y del cayuco o a la patera de la patera a poca distancia. Bien, bien. Pues fíjate, ahora están haciendo también algunos casos, como dicen los compañeros de las costas, la narcopatera. Es decir, están metiendo entre cada inmigrante, aprovechando el hueco para meter un fardo de hachís. Es decir, ya hasta ese extremo tenemos algunas pateras, en algunos casos, como veis, hay cientos de vídeos que entran sin ningún tipo de control en muchas playas. Vienen en algunos casos, ya digo, entre inmigrante y inmigrante hay un fardo de hachís. Pero yo lo que no entiendo es que, y lo comento con los compañeros, cómo puede ser que hasta hace unos meses había cerca de 800 páginas de Facebook en las cuales eran mafias que fomentaban el tráfico, que fomentaban el venirse a este país y que pagan hasta cerca de 2.000 euros, Jesús Ángel. Es decir, vamos a ver, si no tienen donde caerse muerto en su país con 2.000 euros, es casi una pasada para vivir una familia. ¿Cómo pueden pagar 2.000 euros por venirse? ¿Vienen con dinero efectivo en algunos casos y aquí nadie se preocupa de denunciar estas barbaridades? Luego, como tú dices, están los compañeros que están no saturados, más que saturados. Es decir, tienen que trabajar con lo que hay, con los que son. No hay más compañeros para suplirles, no hay más compañeros para hacer esa función y lo que tienen que hacer es controlarles. Sabiendo que en algunos casos, Jesús Ángel, como has visto otros cientos de vídeos, les trasladan a hoteles de 3 y 4 estrellas, en los cuales el gobierno paga hasta 85 euros por cada dos ciudadanos para que estén en admisión completa en estos hoteles. Yo no he estado este año de vacaciones por el tema del COVID, porque he estado trabajando uniformado en la comisaría. Mi familia no ha podido irse a una playa o a un hotel para estar de vacaciones. Sin embargo, esta gente, que ojo, como tú has dicho, pueden merecerse lo que sea, pueden querer ir a un mundo mejor o lo que ellos piensen o pensemos todos, yo no estoy diciendo nada contra el racismo ni contra la xenofobia, pero estoy diciendo que, evidentemente, pagamos todos los españoles 85 euros para que estén en un hotel de 3 y 4 estrellas, que, evidentemente, es una forma también de empujar a los hosteleros de las islas para que tengan trabajo, porque ya digo que, al no haber extranjeros, no han tenido nadie. Pero, desde luego, a mí lo que implica, lo que me indigna o lo que más me preocupa, aparte de todo esto que te acabo de decir, que es muy preocupante para cualquier ciudadano, es que, como tú has dicho, haya que se sepa 10 compañeros que hayan dado positivo por COVID-19. Hablamos de un virus en el cual se muere gente y hablamos de un virus en el cual compañeros están cayendo. ¡Ojo! Con medidas de seguridad básicas no hay EPIs, por tanto, tenemos que ir con la mascarilla y, en algunos casos, los guantes o sin guantes para controlar, decimos, a estos 15.404 inmigrantes que han llegado a las costas. Por tanto, ya digo que, una vez más, agradecerte que te preocupes de este hecho, trasladar a los ciudadanos, a los espectadores, que estamos a pecho descubierto una vez más ante este problemón y que, desde luego, me indigna que ninguna televisión normal se haga eco de esta noticia. Al igual que estuvieron con el Aquarius todos los medios de comunicación fotografiándose con el señor Pedro Sánchez porque llegaba un barco lleno de inmigrantes, en este caso estos inmigrantes no tienen ningún derecho, no quieren saber nadie de ellos, nadie los denuncia, nadie dice nada y no hablamos nadie de ello. Por tanto, digo, una vez más, decir que los policías y guardia civiles estamos haciendo una labor ingente con los medios que tenemos, que son los básicos, ya digo, mascarillas quirúrgicas que nos da la dirección cuando nos las da y las tenemos y que, sin embargo, digo que estamos contagiando no nosotros. Y ojo, cuando esta gente se escapa de los hoteles, por ser positivos, cuando esta gente se escapa de los centros ilegales que se montan para poder alojarles, como en la playa, en el puerto de Las Palmas, en las cuales había 2.100 hasta ahora, cuando una capacidad para 200 o 300, sale el ministro de Interior, como ayer, anteayer, dijo, en el cual se iba a hacer en el, te lo voy a decir, en el polvorín Barranco Seco, se iba a hacer una instalación para alojar a esta gente. Ojo, es una instalación para 200 plazas. Hablamos de que solo en un fin de semana han entrado 2.150 y de que llevamos la segunda cifra mayor de la historia en entrar a inmigrantes. Por tanto, no vamos a ser populistas, vamos a ver cómo está esta gente, vamos a ver qué tienen o qué no tienen y habrá que hacer lo que tenga que hacer. Algún medio se quejó ayer o ante la hiela que, fíjate, de casa hay un avión y ya expulsaba a 30, a 30 de estos ilegales. Si nos preocupamos de los expulsados y no nos preocupamos de los españoles que pueden contagiarse, contagian, habiendo rebeliones como hubo en Albacete, en Granada, en Las Palmas, en Tenerife, en los cuales escapan los inmigrantes. Siendo positivos o estando en cuarentena, malamente vamos a ir porque nos preocupamos más de los de fuera, que aunque se merezcan todo el apoyo y la información, desde luego no nos miramos por lo de dentro, que somos al final los que nos justifican. Contagiamos los que tenemos que custodiarles y, desde luego, darles cobertura y protección, aunque sean ilegales. Aquí no se preocupan en absoluto ni los por lo de dentro ni por lo de fuera, solo se preocupan por ellos mismos. Alfredo Perdiguero, un fuerte abrazo y cuídate mucho. De vuelta, muchas gracias Jesús Ángel, un abrazo, buenas noches y una vez más, gracias. Nada, un auténtico honor.